Radio Nacional de España presenta un programa creado por Narciso Ibañez Herrador Hoy presentamos a Narciso Ibañez Menta en La Bodega, guión original de Juan José Plans sobre un cuento de Ray Bradbury con la actuación especial de Susana Canales y la compañía de actores de Radio Nacional de España Buenas noches Adelante, por favor Nos está esperando Narciso Ibañez Herrador El repartidor, montando en bicicleta llevando un paquete dentro de la cesta entró en una de las zonas residenciales de las afueras de Filadelfia El chico, silbando y silbando cruzó varias calles antes de llegar a su destino La zona presentaba a aquellas horas del día un aspecto tranquilo bajo la luz del sol Calle Templeton, número 47 Aquí es El repartidor se detuvo frente a un chalé de dos plantas acogedor y sencillo Comprobó de nuevo la dirección que tenía escrita en su libro de servicios bajó de la bicicleta, tomó el paquete y cruzó un pequeño jardín ¿El señor Tomás Forthum? Cintia Forthum, una mujer de agradable aspecto y treinta y pocos años sonriéndole le respondió Tomás Sí, aquí es Este paquete es para él Es firme aquí, por favor Sí, cómo no Tome un bolígrafo Gracias Muy bien Aquí lo tiene Aguarde un momento Cintia, con el paquete en sus manos llegó hasta el comedor Allí estaba su esposo leyendo el periódico mientras terminaba de desayunar Hugo, dame unas monedas Hugo Forthum dobló el periódico sacó unas monedas del bolsillo y se las dio a Cintia ¿Quién es? Un repartidor que trajo esto para el señor Tomás Forthum Señor Tommy Tommy Ya voy Voy a despedir al repartidor Ahora vuelvo Tommy Baja Han traído un paquete para ti Tommy bajó rápido casi a saltos por la escalera interior que daba al comedor Lo hizo terminando de vestirse zambulléndose en su niqui Es de la compañía de cultivos Bradley ¿Verdad? A ver A ver el remite Sí, sí, eso parece ¿Qué es Tommy? Hay Hay que tener cuidado Pueden estropearse ¿Qué te has hecho enviar esa vez Tommy? ¿No habéis leído los anuncios en todos los periódicos? Bueno, pues aquí están Mira papá Tommy le enseñó a su padre un puñado de bolitas diminutas muy parecidas a cañamones ¿Y eso qué es? Un negocio papá ¿Un negocio? Sí, un negocio redondo Les mandas 25 centavos y luego los cultivas y luego te los compran a 50 centavos la libra Ah, qué bien ¿Los cultivas? ¿Pero de qué se trata? Son hongos Hongos silvestres de crecimiento garantizado Solo necesitan humedad y sombra Un sótano o una bodega es el mejor lugar Como en nuestra bodega solo hay trastos viejos yo pensé que no te importaría mucho que los cultivase ¿Verdad mamá? No, claro que no ¿Pero cómo es posible que de eso tan pequeñitos salgan hongos? Pues salen y bien grandes Hay hervinos que cultiva Joe Green Son estupendos Dentro de poco empezará a vendernos Casi todos los chicos del colegio se dedican a cultivarlos Bueno Será mejor esto de los hongos que la crianza de insectos gigantes Aún me parece estar viendo aquel inmenso saltamontes nadando en la sopera Toma tu café con leche Tommy Despacio No te atragantes ¿Y la rebanada de pan? ¡Me la llevo! ¡Hasta luego! ¡Buena cosecha, agricultor! Tommy desapareció por la puerta de la bodega Cintia con una sonrisa dijo Espero que de esos salgan realmente hongos y no sapos o algo por el estilo Recuerdo que a su edad decidí hacerme millonario mediante la cría de gusanos de seda Ay, no se lo digas que ya me veo persiguiendo gusanos por toda la casa Voy a ver de qué se trata Hugo se dirigió a la puerta de la bodega Abrió bajó los escalones y se acercó a Tommy La bodega era un lugar húmedo y oscuro Había varias mesas largas y vacías y por todas partes cajones cajones viejos de fruta que Tommy había transformado en una especie de rudimentarias bandejas de cultivo El chico estaba en un rincón sentado junto a una gran masa de barro ¿Qué? ¿Se trabaja? Sí A los primeros hay que plantarlos en barro ¿Y todos estos cajones? No son cajones Son bandejas de cultivo ¿Para los hongos? Claro ¿Tantos piensas cultivar? Por supuesto Crecer muy deprisa También preparé las mesas ¿Ves? Una capa de tierra húmeda de dos pulgadas como dicen las instrucciones Ah, ya, ya, ya Pero no le hables mucho a tu madre sobre la técnica del cultivo, ¿eh? Hasta luego, Tommy Hasta luego, papá Hugo salió de la bodega cerrando tras él la puerta Tommy, con cuidado sintiéndose quizás un importante agricultor esperanzado de obtener de todo aquello un próspero negocio se quedó plantando las semillas una por una una por una Sí Sí, conforme, descuida Sí, estudiaré el proyecto Sí, sí, sí Creo que es interesante Ya te llamaré, ¿eh? Un abrazo Adiós Ana, la secretaria de Hugo Forzum le entregó unos documentos Aquí tiene, señor ¿La firma? Sí, solo la firma ¿A qué hora se reúne la comisión? A las tres Llamó al señor director diciendo que tenía especial interés en que usted estuviese presente Bueno, en ese caso no habrá más remedio que ir Tommy, ya está Gracias Sí, adelante Al despacho de Hugo entró Roger Green Tendría más o menos la misma edad que Hugo unos cuarenta y tantos años Llevaba en sus manos dos vasitos de papel conteniendo café Buenos días, Hugo Hola, Roger Pasa ¿Qué quieres? No, nada Invitarte a café ¿Estás muy ocupado? No, no, no Sí, siéntate Cuidado, ¿eh? Que está muy caliente ¿Algo más, señor? No, no, no Gracias, Ana No olvide llamar al Metropol reservándome dos butacas para el sábado, ¿eh? No, señor Buenos días, señor Green Buenos días, Ana ¿Qué ponen en el Metropol? Una comedia musical La quita la próxima semana y Cintia no quiere perdérsela Ya Buen café Lo creo Hugo Sí No quiero consultar a un psiquiatra y por eso he venido a robarte cinco minutos ¿Consultar a un psiquiatra? Sí, sí No quiero consultarle porque en realidad a mí no me pasa nada Lo que siento es que que está pasando algo No entiendo Sí Hugo Somos amigos desde el colegio y me conoces bien En realidad tú eres el único amigo que me conoce a fondo Sí Por eso te ruego que me escuches y que me escuches sin reírte De acuerdo Te oigo Hugo Creo que hay algo en el mundo que que no funciona bien Eso no es ninguna novedad Escúchame Me refiero a a que está sucediendo algo extraño algo invisible impalpable A Ferguson a Ferguson de administración Sí Me parece que le ocurre lo mismo que a mí Hoy cuando subíamos en el ascensor me estuvo hablando de platillos volantes y luego vino a mi despacho y me largó toda una conferencia ¿Sobre platillos volantes? Sí ¿Y qué? ¿Acaso creéis que está próxima a una invasión de naves extraterrestres? No, no, no Eso no Eso no, Hugo Pero ¿Cómo definirías tú la intuición? ¿La intuición? No sé Creo que en el diccionario debe figurar más o menos como el reconocer el tomar conciencia de una idea que ha permanecido en el subconsciente el saber algo sin necesidad de haberlo pensado razonado antes Sí, sí, sí eso es eso es Durante un tiempo las cosas crecen se incuban sin darnos cuenta ¿No es cierto? De repente sientes la necesidad de escupir pero no recuerdas haber estado reuniendo saliva Constantemente el polvo está cayendo sobre esta mesa pero tú no lo notas Sin embargo cuando se ha juntado mucho lo ves si le das nombre Eso es intuición tal y como yo lo veo Bueno, pues ¿Qué me pasa? ¿Qué noto? No lo sé Quizá el observar algunos meteoros en el cielo por las noches oír que al amanecer los pájaros pían de una manera diferente o que la tierra del jardín ya no huele igual al ser regada o que el pello se eriza en mis brazos sin ningún motivo El caso es que de repente lo he sabido ¿Sabido qué? Que entre nosotros hay algo extraño ¿Entre nosotros? Sí, en el mundo entre los humanos Algo Algo que jamás existió sobre la tierra Bueno, pero ¿Qué es ese algo? No No lo sé Y créeme Ya no puedo vivir Tengo miedo No tengo miedo Tengo miedo otra vez Hace poco en la clínica del seguro me examinaron Y estoy sano Sí, perfectamente sano No tengo problemas económicos ni familiares Dorothy es una mujer como hay pocas Y mi hijo Joe un muchacho estupendo Bueno, tú los conoces de sobra No me ocurre nada Nada Y sin embargo el miedo no me deja vivir Absurdo, ¿eh? Ajá ¿Y qué quieres de mí? ¿Un consejo? No No Vine solo a pedirte que me escuchases que no te rieses y luego que ¿Qué? Que vigiles durante unos días ¿Que vigile? ¿Vigilar qué? Todo Vigilarlo todo Sí Vigilar lo que te rodea A causa de la forma en que vivimos la mayor parte del tiempo no utilizamos ni la mitad del poder de nuestros sentidos No observamos no analizamos lo que hay a nuestro alrededor Por eso te ruego que durante unos pocos días trates de de oír más de oler más de reflexionar sobre lo que ves o lo que saboreas Hazlo Sí Hazlo y y verás como descubres algo extraño Algo en la forma en que se refleja el sol sobre el parabrisas de tu coche o en el canto de las cigarras o en el viento Algo Algo que ya no es igual Vigila Vigila unos días y luego si quieres ríete de mí De acuerdo trataré de hacerlo Hugo ¿Crees que yo estoy loco? No hombre no 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 Tal vez tengas los nervios un poco alterados pero nada más ¿Vendréis el domingo a cenar a casa? Por supuesto y el lunes vosotros a la nuestra como siempre Sí Sí Todo sigue como siempre Roger Todo sigue como siempre Ojalá Ojalá tenga razón Aquella noche Hugo Forzu llegó a su casa aparcando el coche frente al edificio Caminó hasta la puerta y se detuvo a escuchar Los grillos se ensordecían Tras unos instantes Hugo sonrió y se encogió de hombros desechando un pensamiento un pensamiento que consideró casi infantil Entró en la casa encendió la luz ¡Cinthia! ¡Cinthia! Entró en el comedor estaba a oscuras pulsó la llave de la luz pero no se encendió ¡Cinthia! ¡Cinthia! Perdona estaba buscando una bombilla esta se fundió Toma ponla tú Dale Hugo llegó junto a la lámpara y enroscó la bombilla Al entrar te llamé un par de veces y me asustó el que no me contestases Te asustaste ¿Por qué? No sé tal vez por una cosa que me dijo Roger en la oficina Bueno esto y esto ¡Hágase la luz! Toma hace unos minutos trajeron este telegrama para ti ¿Un telegrama? Sí Viajando hacia Nueva Orleans fue posible ponerte este telegrama en momentos de lucidez Debes rechazar repito rechazar todo paquete que llegue a tu casa Roger ¿De quién es? De Roger ¿De Roger? ¿Pero dónde está? Viajando hacia Nueva Orleans Este telegrama lo puse en Daros Léelo Hoy hablé con él y no me dijo que se iría de viaje ¿Qué ¿Qué significa esto del momento de lucidez? ¿Y esto otro del paquete? No lo sé Cynthia ¿Sí? ¿No te parece que los grillos cantan muy fuerte esta noche? ¿Los grillos? No O tal vez sí No lo sé ¿Por qué lo preguntas? No, no por por nada por nada ¿A quién llamas? A casa de Roger Dorothy sabrá el motivo del viaje Comunica ¿Llámala luego? No Prefiero acercarme un momento con el coche Ahora vuelvo Como quieras Si tardo será sin mí ¿Eh? ¡Ah! Y cierra por dentro cuando me vaya ¿Por qué? Por No lo sé pero pero cierra Cierra Hugo Fordon fue hasta casa de su amigo El chalet de Roger Bean era similar al suyo Detuvo el coche ante él y bajó No se veía luz alguna a través de las ventanas Los grillos Ensordecía No hay nadie señor Hugo se volvió sobresaltado una mujer estaba tras él ¿Cómo dice? Que no hay nadie Soy Luisa señor la cocinera de los señores Green no me recuerda Ah sí, sí Luisa por supuesto perdóneme ¿Qué ocurre? ¿Se han marchado los señores? No lo sé es muy raro salí esta tarde a comprar unas cosas para la cena y al regresar encontré la casa así a oscuras y cerrada Como dejé mis llaves dentro ahora no puedo abrir ¿Desde cuándo está aquí? Desde hace más de dos horas Pero no es posible Yo acabo de telefonear y estaba comunicando Tal vez se ha equivocado al marcar ¿Qué cree usted que debo hacer? Acompáñeme Vamos a dar parte a la policía ¿A la policía? Sí, por si ha ocurrido alguna desgracia Venga conmigo Suba al coche Ahora después Cynthia y Hugo dormían profundamente Sí, sí Hola, Hugo ¿Eres tú? Sí Roger Sí, soy yo ¿Dónde estás? Cynthia Coge el auricular suplementario Escucha ¿Me oyes? Sí, sí Claro que te oigo Te preguntaba ¿Dónde estás? ¿Dónde quieres que esté? Detenido por la policía en un pueblo llamado Clermont a causa de una denuncia tuya Roger Roger, perdóname pero como recibí tu telegrama ¿Qué telegrama? El que me enviaste desde Darrow Yo no te envía ningún telegrama Bueno, pero como fui a tu casa y tanto tú como tu mujer habíais desaparecido pensé que lo más prudente sería ¿Desaparecido? Solo se trata de un viaje de negocios que Dorothy aprovechó para acompañarme y distraerse A eso le llamas desaparecer Todo esto es muy raro Roger Roger ¿No estás en peligro? No, hombre No No estarán amenazándote y obligándote a hablar así No digas tonterías Hugo Estamos perfectamente bien y no nos pasa nada Anda Habla con el teniente Parker de la policía de Clermont y dile que nos suelte Hasta pronto Hasta pronto pero recuerda que Oiga Hugo Forthum Sí, soy yo Pidió usted por lo visto que se localizara al señor Green y a su señora por creerlos en peligro Están aquí junto a mí los dos sanos y salvos ¿Tiene algún inconveniente en que sigan su viaje? No, no, no por supuesto que no Ha sido una confusión Perdoneme ¿Lo has oído? Sí ¿Un cigarrillo? No, deja Bueno Al menos sabemos que Dorothy y Roger están bien No No lo están ¿Cómo que no? Pero si Roger acaba de decirte que Lo que haya dicho no importa Tiene que haber sido Roger el que puso el telegrama y luego después de haberlo enviado cambió de idea Pero ¿Pero por qué y para qué quiso advertirme que rechazase todo paquete? Paquete El único paquete que hemos recibido desde hace tiempo es el que le llegó a Tommy esta mañana Hugo se levantó aplastó el cigarrillo en un cenicero y tomó una gabardina ¿Dónde vas? A casa de Rol Pero si allí no hay nadie Quiero comprobar ¿Comprobar qué? Esta mañana ¿Recuerdas? Tommy nos contó que Joe el hijo de Roger cultiva hongos desde hace tiempo O sea que Joe también debió recibir un paquete Sí, pero ¿Pero eso qué tiene que ver? ¿Por qué vas ahora a casa de Roger? Porque la policía detuvo a Roger y a Dorothy solo a ellos dos y su hijo ¿Dónde está su hijo? Pero Hugo ¿Cómo puedes pensar? Mientras falto hazme un favor Busca en el cubo de la basura el papel en que envolvía el paquete que recibió Tommy Quiero ver de dónde procede Hugo Forzón volvió de nuevo a casa de su amigo El chalet seguía a oscuras Saltó la verja llegó hasta la puerta intentó abrirla pero no lo consiguió Comenzó a rodear la casa probó a forzar una ventana y por último decidió romper el cristal y entrar El teléfono estaba descolgado Hugo llegó hasta él lo colgó encendió una lámpara de pie todo era silencio tras dudarlo un instante se dirigió a una de las puertas de los dormitorios la abrió el interior estaba a oscuras buscó la llave de la luz y encendió los banderines de colegio y los juguetes le dijeron a Hugo que se trataba del dormitorio de Joey La cama está deshecha regresó hasta el hall comprobó que la puerta de la entrada estaba cerrada con llave y orientándose cruzó la habitación entró al office luego a la cocina llegó hasta la puerta trasera tiene el pestillo echado por dentro bueno nada es de extraño lo mejor será regresar pero al ir a apagar la luz de la cocina algo llamó su atención una pequeña puerta estaba entreabierta en el suelo como saliendo de esa habitación contigua había algo Hugo se acercó y se agachó para observar hongos cientos de hongos diminutos abrió la puerta de par en par era era la entrada a la bodega encendió la luz y comenzó a bajar por una estrecha escalera los peldaños están llenos de hongos hongos un poco mayores que los que comienzan a invadir el suelo de la cocina no siga no siga Joey los está matando unos hongos inmensos viscosos habían invadido totalmente la bodega Joey ¿estás ahí? Hugo miró a todas partes pero no advirtió ninguna presencia humana solo veía hongos hongos húmedos gigantescos ¿qué quiere? Joey ¿dónde estás? por detrás de una mesa Hugo vio aparecer a Joey era un niño como Tommy pero su expresión y su voz eran frías extrañas ¿qué quiere? ¿qué haces aquí? cuido mi cosecha ¿sabes que tus padres ya han marchado? sí fueron a Nueva Orleans y tú tú no puedes quedarte aquí solo y además es una barbaridad yo sé lo que tengo que hacer señor pero yo a tus padres seguramente tus padres y yo estamos de acuerdo apague la luz por favor pero Joey apague la luz les hace daño escucho Joey quiero que me hagas el favor apague la luz y váyase de una vez señor está bien Hugo volvió a su casa dejó el coche y entró en su chalet casi corriendo Cintia en aquel momento bajaba por las escaleras que comunicaba con los dormitorios ¿y el chico de Roger? está allí en la casa ¿dónde está Tommy? en su cuarto durmiendo ¿está segura? claro que sí acabo de verle Hugo fue hasta la cocina seguido de Cintia ¿Joy se encontraba bien? sí bueno creo que sí estaba en la bodega a oscuras cuidando de sus hongos ¿quieres comer algo? no, no no, gracias no tengo ganas ¿y esta jarra? ¿de qué es esto? refresco de frutas te gustará sírvete aquí tienes el papel que me pediste el del paquete dame compañía de cultivos Bradley Nueva Orleans sí, claro lo que yo pensé ¿qué pensaste? Nueva Orleans ¿comprendes? es hacia allí donde van Roger y su mujer Cintia ¿y si Roger estaba en lo cierto esta mañana? a mí me parece que todo lo que te dijo solo eran tonterías escúchame ¿y si estaba en lo cierto? puede puede que algo horrible esté ocurriendo algo como como bueno que la tierra esté siendo invadida por seres de otro mundo pero Hugo déjame seguir pero cómo puedes pensar escúchame no se trata de monstruos ni de platillos volantes no, no la invasión puede haber sido de algo de algo que que no podemos ver algo como como bacterias o microbios constantemente caen sobre la tierra una lluvia de pequeños fragmentos minerales procedentes del espacio ¿comprendes? puede que alguno de ellos los trajese trajese ¿qué? esas bacterias esa especie de esporas o de semillas eso que ha llegado a la tierra y que una vez aquí ha germinado y para que algo vegetal germine crezca el mejor clima sería el del sur ¿comprendes? tierras húmedas y pantanosas ¿el sur? sí que en Nueva Orleans de donde procede este paquete puede haber caído un meteorito que llevase semillas de seres de otro planeta de seres vegetales pero inteligentes por favor Hugo no querrás hacerme creer que la compañía esa que envió el paquete a Tommy está dirigida por seres procedentes de otro mundo ¿verdad? bueno Cintia dicho así suena raro pero si te detienes a pensar verás que suena raro suena ridículo ¿cómo puedes pensar en serio todas esas estupideces? no son estupideces recuerda que Tommy nos dijo que muchos chicos cultivaban hongos y ese ese puede ser el medio de invasión por el cual estos seres logran apoderarse de la tierra ¿comprendes? en estos momentos debe haber miles de hogares como el de Roger o como este mismo donde niños inocentes cuidan de billones de hongos que crecen y crecen de hongos inmensos viscosos Hugo lo que dices es absurdo además que mal podrían hacer unos hongos aunque viniesen de otro planeta los hongos no piensan ni tienen brazos ni piernas ¿cómo podrían manejar una oficina y enviar paquetes? ¿cómo iban a lograr apoderarse del mundo? bebe un poco más Hugo sí Cintia sí hay una forma de que los hongos tengan brazos y piernas una forma sí esas semillas esas pocas semillas procedentes de otro planeta han podido llegar han podido llegar a la tierra y una vez aquí crecer transformándose en hongos en hongos que un un hombre un hombre cualquiera pudo encontrar y comer una vez en el interior del hombre tal vez a esos seres con apariencia de hongos les fue posible extenderse a través de su sangre apoderándose de todas sus células dominándole y de ser así para que necesitarían los hongos brazos y piernas podrían tomar los prestados de las personas en cuyo interior viviesen Roger y Dorothy comieron los hongos que les dio su hijo y se transformaron en otros seres en el último instante de lucidez Roger nos puso el telegrama advirtiéndonos que no aceptásemos ningún paquete el Roger que más tarde telefoneó ya no era Roger sino un muñeco un títere manejado por por aquello que haría crecido en su interior Hugo todo eso no tiene sentido bueno quizá pero de todas formas debemos destruir lo que crece en nuestra bodega Hugo bebió otro vaso de refresco y cogió la jarra para dejarla en la nevera y ahora mismo debemos hacerlo y esto de la nevera sacó un plato sopero donde flotando en un líquido ceroso había un par de hongos Cintia y esto lo trajo Tony lo trajo para nosotros pruébalo tiene muy buen sabor pero Cintia pruébalo Hugo pero Cintia pruébalo Hugo entonces tú pruébalo Hugo tú has podido pruébalo Hugo entonces Cintia tú estás pruébalo Hugo no Hugo fue corriendo hasta la puerta de la bodega la abrió encendió la luz y entró no es posible no es posible la bodega estaba invadida por los hongos hongos inmensos y viscosos Tommy Tommy sentado en el suelo rodeado por hongos gigantes con una expresión fría y extraña en su rostro estaba Tommy Tommy ¿qué haces aquí? cuido mi cosecha apaga la luz Tommy sal de ahí apaga la luz Tommy sal de ahí Tommy ¿no me oyes? ¿cuándo os vais? vamos ¿a dónde Tommy? Tommy te estoy hablando Tommy ¿qué? Tommy ¿para qué pusiste esos hongos en la nevera? para que los comieses mamá ¿y tú? ¿tú los has comido? no ¿y tú? yo sí Tommy Tommy y el refresco ¿lo bebiste? el el refresco sí el que dejé sobre la mesa de la cocina el 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 refresco el refresco sí sí el refresco el refresco apaga la luz apaga la luz nos hace daño sí perdón jugó lentamente subió a las escaleras y apagó la luz ¿cuándo os vais a Nueva Orleans? ya nos vamos ya Hugo cerró tras de sí la puerta de la bodega y la bodega volvió a quedar a oscuras húmeda fría en silencio un silencio que sólo fue roto por la voz de Tommy Tommy que hablaba a los hongos a centenares a miles de hongos la luz nos hace daño pero no nos preocupemos el que acaba de salir ya es como nosotros ningún terráqueo volverá a encender la luz han escuchado ustedes La bodega guión original de Juan José Plans sobre un cuento de Ray Bradbury ha sido interpretado por Narciso Ibáñez Menta Susana Canales Ángeles Macua Sergio Doré Enrique Rincón Ana María Morales Maribel Sánchez Rafael Naranjo y Alicia Sáy de la Maza efectos especiales Bernardo Mingo y Cristiana Mic control y registro de sonido José Fernando González y Roberto Cruz montaje musical Gonzalo Corella dirección y realización Narciso Ibáñez Herrador ro erstmal montaje musical y Gracias por ver el video.